Alzo mis ojos hacia el cielo y veo la grandeza de mi Dios Que amor tan inmenso que Jesús a mí me entregó ¿Cómo podré pagarte las cosas bellas que a mi vida entregaste? Me cambiaste la vida de tristeza a alegría Amor, 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 que amor maravilloso Que amor tan hermoso que Jesús a mí me entregó Amor, 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 que amor maravilloso Que amor tan inmenso que Jesús a mí me entregó Amor, 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 que amor maravilloso Amor, 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 que amor maravilloso Amor, amor, que amor maravilloso que Jesús a mí me entregó Amor, amor, que amor maravilloso que Jesús a mí me entregó